Un paisano de Inglewood asegura que su familia no se puede subir a un vuelo hacia Michoacán por un hecho inesperado, con impotencia y también frustración, cuenta que casi pierde el dinero de cuatro boletos que habían pagado con mucho sacrificio. Esa noche le contamos cómo en Telemundo Chicago responde, logramos ayudarle. Mi familia estaba entre triste y gustosa porque se iban a ir con sus abuelitos, con mis papás, con los papás de mi esposa, los niños, ya ve que son niños, ellos estaban gustosos. Con sentimientos encontrados, Sergio López dice que compró boletos en Volaris para su esposa y tres hijos para viajar a Morelia, Michoacán, porque su suegra estaba en un hospital. Mi nombre es Sergio López. Sin embargo, no pudieron subirse al avión porque indica que los pasaportes no habían llegado a tiempo. Y ya en el momento pues ya se sentían tristes y yo me sentía como enojado, como triste, como no sabía ni qué sentía. Y luego al momento de que no me querían ayudar, pues peor. Sergio asegura que su frustración aumentó tras contactar a Volaris después de finalmente recibir los pasaportes. Le dije que si no me podían ayudar a reacomodarnos en el próximo vuelo, había asientos disponibles todavía. Y me dijeron que no, que no podían hacer nada, que ni el reembolso ni nada de reacomodarnos. Agrega que la aerolínea le explicó que su única opción era comprar otros vuelos. Me cobraban prácticamente lo mismo y pues ya no podía hacer nada. A lo otro día les volvimos a hablar a ver si nos tocaba otro representante que nos pudiera atender. Y nos dijo prácticamente igual, que no nos podía hacer ni cambios de vuelo ni nada. Desesperado por la salud de su suegra, Sergio asegura que tuvo que pedir prestado y comprar otros boletos. Sí, estaban altos, como ya se acercaban después de un día para otro. No, pues ya están carisísimos. Ya me salía 1,500, 1,600, lo de cuatro y sin maletas. Una cantidad que para Sergio no era fácil conseguir. Mil dólares es una semana de trabajo y de diario. No obstante, Sergio asegura que su frustración aumentaba cada vez que llamaba a Volaris. No, pues imagínese que estuve frustrado, enojado. Hablé como unas ocho veces. Pero haga cuenta que así en pocas palabras me ignoraban, me cambiaban o me colgaban. Pero todo cambió cuando contactó a Telemundo Chicago Responde. Me dijeron que me iban a ayudar porque querían resolver mi caso. Pero que lo único que podían hacer y que de manera especial y que no sé qué, que me iban a dar un crédito electrónico. Pero ese crédito electrónico lo consultamos y nada más era como de 200 dólares. Sergio no quiso aceptar esa oferta porque, dice, todavía tenía que pagar el dinero que pidió prestado para los otros boletos. Al final, recibió la solución que buscaba tras otra intervención de Telemundo Chicago Responde. Y ya me dijo que estaba bien, que iban a ser una excepción muy grande y que me iban a hacer un reembolso. Días después, Sergio nos informó que recibió de Volaris los 1,104 dólares con dos centavos que había pagado por los cuatro boletos. No, nada más es que muchas gracias a todos ustedes y que a los que nos escuchan y nos ven, pues que no duden en contactarlo porque la verdad se ayudan. Otro caso resuelto. Y bueno, en Telemundo Chicago Responde. Contactamos a Volaris y en este breve comunicado una portavoz nos dijo en parte. Me complace informarles que el caso ha sido resuelto y que el cliente ha agradecido en su apoyo. Por cierto, en su portal de internet, Volaris, ha recalcado que uno de los requisitos para que pueda viajar es tener los documentos o pasaportes vigentes. Hay que recordar, muy importante, que esa es su responsabilidad. Pero bueno, si usted en casa tiene una queja o un caso que quiera compartir, nos puede llamar al 312-836-1444 o también puede enviar un mensaje directamente a través de telemundochicago.com diagonal responde, diagonal quejas.